Música 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 Vale, viene una squad No, dos Yo voy a templo Pasa lo que pase Llegamos primero Si, bueno Hay uno que se A la terraza Al lado mía Piro Oh shit, necesito curar Hola ¿Quién dispara así? Quito un kit ¿Dónde está? Meaos, cuidado con meaos Cuidado con meaos El de la terraza lo habéis matado? Si Vagazo Necesito un chaleco Necesito cosas Hay uno a la izquierda ¿A la izquierda de dónde? Meaos Meaos ¿Se le queda ahí? Un tío por aquí Un tío aquí al lado mía Meaos Puta madre Yo estoy sin chaleco y si no está full Pero eso no pinta bien Meaos eh Vamos, venga Let's go Cuidado Cuidado ¿Y para qué coño vas por ahí tío? Fui a coger una mira tío Joder, me voy a la que has liado tío Me he echado meao, me he echado meao Vale, vale Yo tampoco Venga Limpio me he echado Limpio me aos creo Si ha holo, si ha holo me voy a pillar Eh Vale, lo he tirado Joder Larga Corte peña ¿Dónde tío? Voy a pusear larga eh Por detrás Allí, lo veo Corte peña, plis Arriba, lo tienes arriba ¿Me tienes alguna habitación o troneado? Ah, troneado Tres post, tres post, tres post Te mueres de mi dejebucía, blot Te vas a bailar Carranco en Twitch Repórme en Twitch Carranco en Twitch ¡Repórt! ¡Repórt! ¡Carranco en Twitch! ¡Fuck your channel! ¡Maldita! ¡Maldita! Queda uno eh Hostia, si no, no Puede de una parte entera Puede de una parte entera, de hecho Yo creo que sí El que tiene en balconcito Yo no sé dónde está Ah, Krieger, Kruger o algo así ¡Ha saltado a ti! ¡Ah, vale hay gente! ¡340! Cerca nuestra ¿340? Sí, alrededor de larga Creo que al fondo Creo, eh A lo mejor me he rayado La derecha escucha gente Eso, eso, eso Vamos juntico Por aquí delante Aquí debajo Bueno, ese era El Igrok ¿No tienen el Nipper Ahí, guapetón? He... He soltado a QVU Por ahí Vale Pero lo suyo Un CAR Me apetece un CAR Por 3 para llevar aquí O por 6 Joder, no tengo curas, tío Vale Eh, yo tengo dos kits y dependa Si necesitas algo Ah, no No sé Mira, un kit aquí Supongo que tiene que haber cosas por aquí, dios Vale, drop el Norte ¡Groza! Au Au, au Olocedo No me sé nada más Anu, ¿tú quieres algo? Olocedo O-W-M ¿Groza? ¿MK? Si, yo llevo groza y llevo W Ya la MG Y MK, ¿no? Y MK, ¿no? Yo creo que me dejé el casco Con el que me dejé el casco Con el que me dejé el casco me vale Pues bueno, la puede pedir Jejeje Hostia puta, como corréis, ¿no? Entiendo, pero... No tengo el Nipper La gente si ya Ya ves Puede estar mucho más lejos Acá de pasar camino a la derecha Ahora veo el drop Tengo gente Uno en el drop Otra a la izquierda Un árbol A 25 metros o así El del árbol tiene el casco, ¿eh? Muy bueno ¿Ya? ¿Muertos los dos? Están muertos Eh... No... Eh... No... Eh... No se cabía, la verdad Eh... El del casco le di a la cabeza, creo, ¿eh? Era este que arma tenía Pero bueno, la han pillado, ¿eh? Tengo que mirar larga, por si la moja Aquí está la AU La tiene este Ah, pues la AU Tuya es Yo creo que el casco sigue aquí No, se la han dividido Yo sí, yo sí, yo sí Eh... Tiro el casco, toma Tiro el casco Tiro el casco El chaleco está reventado Pero bueno Tengo mi presión Voy... Voy... Muy bien Cura... ¿Algún ha ampliado por ahí? Eh... Yo tengo cuatro kits Aquí... Aquí hay ampliado Toma ¿Quieres ampliado? Sí, sí, sí Toma, toma Hay una trampa Toma un par de kits Toma, toma Tengo un par de kits Ah, yo tengo kits Tengo un par y creo que se pide Tengo... Tengo seis kilos Que no tengo venda Pero si alguien quiere kits Sí, yo te acepto Ven, ven Te dejo aquí ¿De vida queréis? No Solté tres ahí, eh Acá atrás Hay uno más Pillarlo He pasado otro avión Pero creo que no vamos a verlo Unos gordo Cuatro kits Unos gordo Cuatro kits Unos gordo Cuatro kits Y tres Muy bien He escuchado... Tengo bugueados los pasos... No, 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 no Es muy buena por allí ¿Joder? Ha pasado antes, eh ¿Qué? Sí, sí Se han mandado este Mira que solo escuchanlo bien Como que me escucho a mis propios pasos, ¿sabes? No te vayas con tus primeros pasos, a veces pasa Por aquí, por el norte, más de mí, que no queda nadie más Es que estamos en el medio, más o menos, ¿no? Pero me da como que he tirado todo el norte entero Eh, vale ¿Puedo ser? Ya son a 260, por ahí, 250 Aquí Coche Moto, moto Aquí Muy cerca Está en este edificio, muy cerca Vamos juntos, hay tres en el suelo, ¿no? Y uno se ha suicidado, puede ser Y uno, uno al frente ¿Cómo que ven de frente? ¿Al otro lado? Sí, en la casa, sí Sí, en la ventana Aquí Aquí Lleva una Muerto, muerto, muerto Listo Joder, que ninguno lleva una sniper, tío Manda huevos Eh, kit y mierdas aquí, de todo, ¿eh? Rápido amplio Y uno de ese KS C4, C4 tiene Yo tengo C4 también Pensador, si veis alguno, poco más Tiro por cuatro aquí Ahí la quiere Pero hay que escuchar el camión Aquí hay para romper el camión ¿Estamos listos? Bueno Vamos para el medio Vale, no, vamos a bootcamp Eh, culo, creo Mato, auto Subiendo Joder Un kit de los gordos, pilladlo Hemos hecho mucho ruido Tenemos gente arriba que les ha estado disparando Me gusta una pelea ahí arriba Está por aquí Creo que están aquí Perdón, aquí Va, para arriba No, bootcamp, bootcamp Puedo que los dos lados A la izquierda Hasta luego ¿Hola? Lo veo, un Giddy ¿Dónde? Otra camada Lo veo, tío Me arroba Dos treinta Lo he quitado,ation Dos noventa y cinco Que estaba disparando las cosas Un tiro Vale Ahí dos La derecha otro Dos noventa y cinco Mata uno Que estaba disparando Hacia la derecha Hay uno del co... ¿Muerto ese? Uff Esos Me han liado Ah, lo veo Lo veo, está en la roca al frente Sí, arriba, voy por la derecha Está reventadísimo Venga, escojo el 3, lo quiero Lo tengo Lo he tirado No veo a nadie ahí Aparentemente no, pero Lo voy a rematar a las piernas Vale Está solo creo No Eres tú, Key Hay un loot en el agua Sí, pero ese debe tenerlo Este tiene a U Píllala, píllala si quieres Había uno aquí con ghillie, pero no buscaré Bueno, satanás Mira el del ghillie a ver que tiene también Otro drop en este Donde tenemos que ir además Tenemos que ir por el lado este Pero ya Tengo gente Ah, no Pero es tu gato, ya sé Ya sé, ya sé Lo he visto Uy, el Key Me ha asustado a mí ahora Los colegas de ese ¿Qué pasa? No tengo ni idea ¿Coshe? Sí, ya lo he escuchado Tanqueta, tanqueta Tanqueta Va el poblado este, eh La verdad es que yo no tengo mucha pala Pero tengo un C4 precioso Uy, yo tampoco tengo La verdad es que me ha matado Último El C4, el C4 que arranco Lo tengo, lo tengo A ver qué hacen Bora por aquí Lleva arriba a la derecha Vale, vamos al pueblo Cuidado adentro, eh Ando fortísimo esa gente Tengo uno No sé, muere, tío Deberíamos cruzar, eh Vamos para arriba Gracias, tío Cuidado aquí Izquierda, eh Vamos a izquierda Vamos a izquierda Limpio Hay que puse esa roca de enfrente Pero No tenemos por qué Pero estaba ahí el tío, eh Con el gili Los veo ¿Dónde? Marca ¿Por detrás o qué? Esa roca, sí Sí Voy para allá Deja marcarlo Esa Ahí está La derecha La derecha Nada más salís Nada más salís Nada más salís a la derecha Os estáis esperando Sí, pero a la izquierda hay otro Ahí enfrente Yo soy revivista y tiráis El de la derecha, vale Tirad homo Tirad homo a la derecha La derecha Contra la roca No tengo Tirad homo Rive, rive, rive Rive, rive, rive ¿Dónde está? Oh, escondido Aquí en la roca, tío Sí, sí Vete de aquí ya rápido, gatillazo Voy Mierda No tenemos al lado No tengo que curar Muy buena Arriba, hay uno ¿Habéis tirado de aquí al lado? Sí, ¿no? Sí, en el frente hay otro, eh Marcado en azul ¿Y crees ni qué? Dame, no me da tiempo Vamos, no Cuidado, derecha cerca Va con gili Cuidado, cuidado De atrás Vale Va hacia abajo No me deslagazo Puto juego, coño Vente, vente, vente Vente, vente Viene, vente Vente pa' atrás Vente pa' atrás La tía se lo vio, ¿eh? Vivo, ¿eh? Izquierda, izquierda Muerto Justo me do el lagazo Cuando le voy a disparar Pero cuánta gente con gili Y tú, me cago en todo Vale Vale Es que le queda uno nomás, eh Ya está Sí, pero vamos a por él El cherry y ese es eso Lo encerramos y tiramos C4 Estoy feliz No, no, no lo podíamos Y adelante No olvides dejar un like enorme Si te ha gustado Y comparte Que me ayuda un montón Muchísimas gracias por estar ahí un día más Y nos vemos mañana en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!